Jornada solidaria para el alma de nuestro club, para la Fundación Real Madrid, primera edición de una carrera muy especial, en un escenario también muy especial, con salida y meta en el Estadio Santiago Bernabéu, pasando por la Castellana, por Colón, por Cibeles, por la Plaza de Castilla, todo un éxito, agotados los 5.000 dorsales, por una buena causa, muchísimos madridistas participando en esta bonita iniciativa. Escenario inmejorable para esta carrera solidaria de la Fundación Cristina y, como decíamos, muchísimos madridistas que, por supuesto, no han querido perdérsela. ¿Qué tal, Noelia? Pues sí, muchísimos madridistas entre los corredores de esta primera edición de la carrera solidaria de la Fundación Real Madrid. A las 9 en punto de la mañana comienza la carrera para los participantes de los 5 kilómetros, 10 minutos más tarde para los corredores de los 10 kilómetros, y a las 11 llega el turno para los niños que rodean este magnífico escenario, el Santiago Bernabéu. Hablamos con algunos de los corredores madridistas nada más cruzar la meta y nos cuentan que el Real Madrid se parece mucho a correr una carrera como esta. También hablamos con los campeones y adivinad de qué equipo son. ¿Se acuerdan de los kilómetros que llevan en sus piernas y también del partido de esta noche? La verdad es que estoy muy emocionada para haber ganado esta carrera, primero porque he corrido para honrar a una amiga que falleció de un cáncer la semana pasada. También, como soy de Real Madrid, pues está genial poder hacer deporte y representar bien al equipo. Lo primero porque somos del Madrid y lo segundo que queremos hacer algo por solidaridad a la Fundación. Pues hombre, hasta el final vamos real, pues hasta el final corremos hasta la meta siempre. Hasta el final vamos real, hasta el final siempre, ahí no se puede parar. Correr con el escudo también es muy bonito en este estadio. Bueno, lo sé que nos han dado una medalla muy bonita del Real Madrid y sobre todo, luego, una réplica del estadio Santiago Bernabéu. Espectacular, muy madridista. Bueno, desde que nací, mi padre no lo inculcó y bueno, pues ya está, desde ahí hasta la muerte. Estamos pensando en ganar esta noche, vamos a ver si somos capaces de ganar al Sevilla. Eso es sencillo, que los jugadores que tenemos, el entrenador que tenemos, hasta el final, a ganar.